hola luneros como están tengo que darles una mala noticia lamentablemente el día de hoy acaba de fallecer nuestra ninfa cacatúa reinita como algunos sabían ellos estaban empollando ya debían ya tenían dos semanitas empollando los huevitos solo le faltaba una semana más y resulta de que en el día entra pikachu y en la noche entra reina a empollar se turnan y en la mañana muy temprano a las seis de la mañana que es la hora que más o menos nos levantamos reinita salió del nido salió como a comer a beber pero estaba como que muy débil y se desmayó y cayó muerta algo muy muy rápido no no hemos podido hacer nada ya respecto pikachu está empollando el huevo como le corresponde durante todo el día y es muy triste porque él no sabe que reinita en la noche no va a entrar a empollar los huevos no sé qué va a suceder espero que pikachu pueda lograr estos huevitos porque ya sólo faltaba una semana para que nazca estamos muy tristes dándole fuerza así que envíen muchas vibras buenas vibras para que pikachu pueda lograr esos huevitos esa semana porque según lo que he leído a veces el padre también ayuda a criar a los polluelos y a empollar todo vamos a ver si pikachu puede puede solo no para los que no sabían la historia de reinita reinita es una cacatúa ninfa que llegó cuando tenía no sé qué edad en realidad se acercó a la casa de un familiar porque tenía hambre y frío fue en invierno el año pasado y reinita llegó llena de pulguitas de parásitos con los moquitos en la cara y la adoptamos y tratamos de darle la mejor vida pero no sabíamos qué edad tenía pero se notaba que era un poco mayor para que tenga compañía compramos a pikachu que era totalmente amarillito y pikachu siempre muy juvenil muy jovial este le daba más alegría a reinita y bueno estas cosas pasan no como les digo no sabemos qué edad tenía reinita pero se notaba que era mayor que pikachu mucho mayor era mucho más lentita más gordita era era distinto no bueno esperemos que pikachu logre sus polluelos y les dejo acá un videíto para que honren la memoria y les dejo acá un videíto para que recordemos con cariño a reinita ya les contamos cómo va sucediendo o mejorando todo esto ahí está ella las está mirando y ven el cuerpo completo es una ninfa perlada ven su colita ahí está la colita tiene plumitas de color amarillo en la cola y tienen pequeñas manchitas negras y igual que las alas ven sus alitas tiene manchitas blancas la cabeza es amarilla y tiene dos mofletes de color naranja está intenso está mirando a mí a mí me muestra una imagen y la cacatúa reacciona nos hemos dado cuenta que les gusta mirar imágenes mira mía le está enseñando un dibujito que ella ha hecho quien es mía quien es el dibujo mamá soy yo ven un cabello corto me gustó mi reina te gusta yo no le gusta la música reina me gustó mi reina mi reina No, 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 no Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿Qué pasó? ¿Se paró? Vamos a poder escuchar música ahorita, ¿ya? ¡Hola, reina! ¿Qué tal el sol? ¡Ay, a mí me encanta! Por eso canto. ¡Cuándo calienta el sol aquí en la playa! ¡Siento tus plumas vibrar! ¡Ay, Pikachu! ¡Derca de mí! ¡Por fin tengo compañía! ¡Hola, yo soy Pikachu! ¡Hola, Kitty! ¡Ay, no! ¡El agua está! No, no, el pasto está un poquito mojado. Mejor me voy. ¡Hola, Pikachu! ¿Cómo estás? ¡Por fin me saludas! ¿Y reina tú? ¡Hola, reina! ¡Ay, reina! Desde que estás con Pikachu, tú estás bien sobrada. No me haces caso. ¡Ay, Kitty! ¡Qué curiosa que eres! ¡Ay, ya volví! ¡Qué calor! De verdad, está haciendo mucho calor. ¡Tienes razón, Kitty! ¡Quiero un baño, un baño! ¡Agua, luna mía! ¿Quieren agua? Agua tendrá. Un poquito de agua para que se den una ducha. ¡Ay, qué rico! ¡A bañarse, a bañarse! ¡Aguita, agüita, agüita! No te acerques, que te pico, pico. ¿Y reina dónde está? Mi reina está adentro cuidando los huevos. ¡Hola, reina! ¡Hola! ¡Reina! Hoy día estoy desconfiada. Tengo que cuidar mis huevos. ¡Para que se tome los huevos! Vamos a poner su agüita. ¿Ahora se puede ver los huevos? Con vitaminas no todavía. Y aquí está su comida balanceada. Vamos a ayudar los primeros. ¿Quieres algo que sigo? ¿A la derecha? No, a la izquierda, a la izquierda. No, a la derecha, a la derecha. Más allá. Colócalo bien. A ver. No, 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 no. Bueno, ya. No te acerques, no te acerques. Que ando nerviosa. Que te pico, pico, pico. Que te pico, pico, pico. Mira que te pico. Cuidado que te pica. De verdad, está medio alterado. A la reina le gusta súper durita. La mil, mil, mil veces. A ver cómo baja, mira cómo baja, mira. ¡Ay, cómo baja! ¡Qué bonita, mi hijita! Viene a bajar a comer su verdurita, mira. Le puso verdurita. Más vale que me engrían. Porque puse muchos huevos, ¿eh? Bueno, te dejo comer. Y nos vemos más tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!